La Defensoría del Consumidor y otras autoridades gubernamentales dieron a conocer este 21 de marzo precios y medidas que se estarán tomando durante la emergencia nacional por el COVID-19. Este monitoreo y regulación constituyen un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. El objetivo principal es evitar la especulación y también mantener índices adecuados de abastecimiento. Dentro de las declaraciones, también se dijo que no se permitirá que ningún comerciante, exportador e importador altere precios establecidos. El incumplimiento de estos precios máximos representa una infracción grave que es multada con una multa que lleva a los 200 salarios mínimos y también estaremos aplicando las medidas administrativas que correspondan como tal. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Pablo Ann Laker, habló de la situación en Metapán, ya que dicho municipio representa gran parte de la agricultura y ganadería en El Salvador. Lo que sí supieron un poco fueron los ganaderos. Muchos tuvieron que hacer su leche de queso improvisadamente. Algunos inclusive tuvieron que guardarla o poco deshacerse de ella. Es una medida que se tuvo que tomar de emergencia debido a que fue el primer caso. Se aclaró que las nuevas medidas implementadas para liberar el bolsillo de los salvadoreños se mantendrán mientras dure la emergencia nacional por coronavirus. Aseguraron que cuando existan nuevas disposiciones, se comunicarán a la población. Este fue un informe para la prensagrafica.com